Montelongo, ¿dónde anda? ¿Cómo no está? No está Montelongo. Sí, tiene que estar acá, chicos, nos pusieron el croma. ¡Ey, ey, ey! ¡Fruti, fruti, fruti! ¡Fruti! ¡Fruti! ¿Qué pasó? El croma, tenemos que estar en el croma, viene Montelongo. No, no está, me parece. Yo estaba acá recién, pero no estaba. ¿Y por qué no está? ¿Y eso habrá quedado en la oficina? Pero estaba acá al principio del programa. Sí, pero recién se fue. ¿No está Montelongo? No sé, estaba acá. A ver, fíjate ahí en producción. ¿Solo? ¿No lo viste? ¡Esas tres a ver! ¡Seguíme! ¡Ojo! ¡Cuidado, Luisito! ¡Gracias, Luis! A ver. ¿Están ahí, Coco? ¡Atención! ¿Qué pasa? ¡Ay, no te puedo creer! ¿Qué es esto? Por ejemplo, que también se puede... ¡Como presidente, dice la puerta! ¿Cómo estás, chicos? Hola, Coco. Trabajando, me siento que me gusta. ¿Todo bien? ¿Cómo andan? Dame un segundito, que es la calle Pou. Hola, Mari. ¿Hola? ¿Sí? ¿La calle Pou? Sí. No, no, no. Estoy con el Coco. Para esta campaña estoy con el Coco. Sí, jefe de campaña. Gracias, que pases bien. Hasta luego. Chau, chau. Saludos al viejo. Chau. Hablamos en unos días. ¿Qué tenemos hoy? Estamos trabajando en la campaña. Sí. Vamos a... Tenemos ideas. Tenés que cambiar un poco el look. Con esos pelos pinchos no vas a ningún lado. Ya hablamos de una raya al costado. Por lo menos una raya al costado. ¿Qué cartel? Raya al costado. Más así. Tenemos... Más así. Me gusta. Es tremendo. Me gusta, me gusta porque rindo, rindo también. Este es la producción. El verdadero cambio. Yo voto al Coco. Después tenemos esta pecera que lo usaba Cacho en 1976. Que yo lo sorteé. Sacaba alfajores y eso acá que después se lo quedaba pelucín. Perfecto. Me gusta. Otra cosa que vamos a sacar, Coco. Y esto quiero que lo sumas, pero como tuya la idea. Porque no vale de nada que el comando te dile... Ah, no, está bien. Tal vez la gente tiene que creer que todo nace desde acá. Bueno, así como Sartori... Escuchá bien. Así como Sartori... Entonces acá. Séntate ahí. No, no, no. Yo quiero que mi gente esté cómoda. Yo quiero... Eso quiero que sea un... Con buena medida. Yo no me interesa si yo tengo que trabajar. Si yo tengo que trabajar, voy a trabajar. No solamente quiero los cargos. Pero una vez que laburo... Si hay que laburar, laburo. Pero quiero que mi gente esté cómoda. A ver, eso está... ¿No? Esta idea que vamos a lanzar. Así como Sartori lanzó aquella Medicar, ¿se acuerdan? Que era para que los jubilados... Para que se medicaran todos los medicamentos gratis. Para que se medicaran y los fueran a votar. Para la campaña de Coco, vamos a sacar la Guaco Car. Guaco, Guaco Car. Que es para que los jubilados y los viejitos puedan retirar caramelos de miel y guaco. Ay, esto me encanta. Todos los que quieran. ¡Bien, todo! ¡Bien, todo! A Guaco Car. Sobre todo para que el día que hacemos los actos puedan gritar... ¡Coco! Y también de la garganta porque si no nos escuchan. Exacto, exacto. Otra cosa que vamos a hacer es, precisamente, vamos a tener una instancia... Escúchenme, por favor, por favor, chiquilines. Vamos a llamar a la gente a las 3 y las 4 de la mañana, como hacían en la campaña. 3 y 4 de la mañana. La familia Silva, no, la familia duerme, la reputación. No, con los otros candidatos, para que te voten a vos. ¿Quiénes son los otros, los rivales tuyos? ¿Cómo que...? Claro, viste que en los blancos, por ejemplo, llamaban y decían... ¡Hola, soy del comando de la calle! Y llegan a las 3 de la mañana, entonces vos te calentabas y no lo votabas. Claro, perfecto. En una campaña sucia. Es lo que vamos a hacer. Yo voy a hacer algo de campaña sucia y, bueno, tengo que remontar un poco, no sé. Claro, pero calentar a la gente y después en un momento... Claro, de repente le decimos, este, hola, sí, soy Humberto de Vargas, por ejemplo, a las 3 y 4 de la mañana. Me encanta. O soy Christian Funk, ¿qué te parece? Me encanta, sí, sí. ¿Vos qué tirás a lecciones de qué, de Uruguay? Ah, entonces no, entonces no, no sirve eso. No, no, no es de... No, no es campaña sucia. No, no es campaña sucia. Y te deseamos felices sueños. Ahí está, me encantó, me encantó. Es una muy buena medida. Vamos con el... Tenemos un jingle. Un jingle también, está terminado, está chequeado. ¿Tiene un jingle, no puedo creerlo? No, es un jingle. Qué rapidez. Es una música que compuse hace un tiempo, cuando yo estaba muy mal, y bueno, y ahí me surgió esta música que dice más o menos así. Una pregunta, perdón. ¿Está bueno que yo cante el jingle o me hago...? Todo esto va a ir con una coreografía. Ah, ok, ok, entonces yo hago que escucho, ¿no? Sí, a ver si sale. El coco ataca, la mufa te la saca, consigue taca-taca, porque como él no hay, dale matraca. El coco te rescata, multiplica a las vacas y salió al Uruguay. Él se destaca, te saca la resaca, los otros los opaca y se quieren matar. La cenobaca, rumanas y polacas, tocando la maraca, ya lo quieren botar. Y estos niños descontrolados sufran todos porque el voto está cantado por todos lados. Los empleados industriales y también desocupados dicen a votar, a votar las nanas, a votar el coco y ya está, a votar con ganas. A votar, que se van las nanas, a votar el coco y ya está, a votar con ganas. A votar con ganas, por un país diferente, los cojo presidenciales. ¡Bravo! Muchísimas gracias, compañeros. ¡Qué, qué! Genial, me encantó. La verdad, felicitaciones. Muchísimas gracias. No le cambiaría ni todo de acá viene esto. Eso está todo acá. Nada que nadie se puede enterar. De corazón. Claro, tiene que pasar todo por acá, todo esto es creación mía. La melodía la hice yo, esta melodía. No, a ver, no entendiste nada. La gente que tiene que creer, que claro, acá nadie, si, 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 la tuya va a estar. ¿Vos sos el qué ministerio querés? Yo, yo quiero, yo soy jefe de campaña. Yo soy jefe de campaña. Perfecto, ¿te quedas ahí? Sí, estoy para ahí. Ok, sí, perfecto. ¿Ya estás repartiendo los cargos? Yo me quiero sumar también. ¡Upa! Sí, vos sos ministro del interior. Sí. Sí, bien pa' afuera te quiero, bien pa' afuera. Bien lejos, artigas, sal, ahí está. Más pa' allá, y de Bella Unión para el otro lado, bien del interior. Ah, yo quiero participar. María. María, bueno, ahora vamos a ver qué van a hacer. Muy bien, ¿eh? ¿Hay más? Reparto las acreditaciones. Ya tenemos las acreditaciones. Vamos que estamos organizando el primer acto, ¿eh? Sí, yo tengo dos ministras allá que les voy a... ¿Ya has querido? Tomá, llévales la acreditación. Les voy a llevar a ellas porque quiero... Buena representación femenina ahí, ¿eh? Y me encanta. Sí, sí, sí. Chicos, ah, una cosa. Eso es importante, ¿no? Lo que acaba de decir, que estoy escuchando como que a la Edila, a la Edila, que ya le voy a subir un par de cargos, que dicen buena representación. A ustedes dos los quiero de minifalda porque quiero muchas mujeres encima. Bueno. Ustedes son lindos, han pitado los labios y eso. ¿Sí? Te hago la gamba. Sobre todo, ¿qué gamba? ¿Eh? Tenemos también el primer spot publicitario de Coco Presidente. Lo vamos a ver ahora, señores. No puede ser, pero ¿cómo han trabajado, chiquillos? Pero trabajan de verdad ustedes, ¿eh? Esto es tremendo. A todos y cada uno de ustedes les digo. En este nuevo año, en el cual la gente está preguntando por ahí, ¿qué pasa con los políticos? ¿Qué pasa que todos los días surge uno? No, no, señores. Nosotros estamos acá. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Desde hace 30 segundos que estamos acá. Y acá está todo mi equipo. Todo mi equipo. Muchísimas gracias. Bravo, bravo, bravo. Gracias. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¡Bueno! ¡Qué muy bueno! ¡Excelente! Felicitaciones. Realmente, no esperaba menos. Muy emocionado, muy emocionado. Esto es el puntapié inicial de una campaña que va a ser... Hay que saludar con gana, porque viste que como que cuando saludan ahí, saludan con gana. Con Palmateo. Sí, 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 con Palmateo, con Palmateo. Vamos arriba. Vamos arriba. Hola, Talvi. Estoy con Coco, no puedo, no puedo. Estoy trabajando con Coco, disculpame. Vamos con ustedes, chicas, voy con ustedes y ya les voy a llevar él. Tremendo. Esto es impresionante, tremendo comando. ¿Qué? ¿Dónde dice lo que es el spot publicitario? No, no, voy a ir. Una bomba. No, y el singlet está espectacular. Está espectacular.